Las cancelaciones en la Cancillería que incluyen embajadores, cónsules y personal administrativo en el servicio exterior le han ahorrado a esa dependencia 222 millones de pesos. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que son 781 los cancelados hasta el momento en embajadas y consulados que según afirman no cumplían con las funciones o el perfil requerido. En total, las desvinculaciones en la Cancillería han representado una reducción de 222 millones 672 mil 287 pesos proyectando un ahorro anual superior a los 2 mil 672 millones. La Cancillería se felicita por estas cancelaciones señalando que se inicia un histórico proceso de materialización de la propuesta de política exterior que busca un servicio exterior profesional, motivado y disciplinado. El Canciller Roberto Álvarez iniciará en breve un proceso de revisión de los rangos diplomáticos de acuerdo a los años de servicio y al mérito, aplicando una escala salarial y beneficios adecuados a los rangos correspondientes.